Sean bienvenidos a este subprograma G.L. Recordarle a esa persona que se suscriban ahí G.L. Music TV Show Suscríbete que esto es de ustedes ¿Qué es lo que te dicen los panelistas de G.L.? Estamos activos, estamos activos, contentos y felices Estamos heavy, estamos heavy Tutaña Music, hoy vine con mi boina Tú sabes Dicen que me veo disque clásico Cuando me la pongo Tú pareces el abuelo mío No, por la chiva En el final Buenas noches mi gente querida Para darles el mejor contenido Apóyenla y denos sugerencias Compartan este proyecto que es de ustedes Y por ustedes estamos aquí Tú sabes que aquí Aquí en San Luis Esta semana, o sea, estas dos semanas Estaba caliente en las patronales Haciendo un buen trabajo Llevé a Indira A ver a Feli Kunbay Y ahora Indira me da Feli Kunbay En la mañana Feli Kunbay A la noche Feli Kunbay Entonces a las 3 de la mañana Estaba ella con Feli Kunbay Señor Hay que decir El negrito futra No, no, no la tiene Hay que darse Ustedes que fueron a ver el concierto de A.I.I. y de Feli Kunbay ¿Por qué Feli Kunbay estaba llorando? Por la emoción de su público Él estaba emocionado ¿Cómo tú sabes que fue por eso? Eso es Estaban tarareando a coro Todas las canciones Primera vez que yo veo una patronale Que un artista sube Y todas las canciones Las cantan Todas, todas Y estaba Lleno Ah, cuando yo subía Yo la cantaba en toda la mía También todita No, no, realmente el negrito Lo apoyaron pila No, que es que Es que fue No, y él tiene su público Feli Kunbay de San Luis Feli Kunbay aquí Confundido con ese hombre No, y también Tenemos también recordar Que él Después de una bachata Que tiene como 15 años En 2009 Se le sacan Fifoá, fifoá La gente de Tito La pegaron Entonces Eso donde quiera Feli Kunbay Feli Kunbay Feli Kunbay Entonces A él llega aquí A San Luis Y de que llegaron Esa montón de personas Se cariña esa vaina Que desde que la banda Tocó esa vaina Es Buenos músicos ¿Entiende? Buenos músicos Entonces Él se emocionó Porque Ha participado En patronales Y ha visto Muchas personas Pero no le antararearon Esa canción Como pasó Una tras otra Una tras otra Eso era Increíble Yo estaba ahí Y él estaba llorando Y yo lloré Más que él ¿Usted lloró también? Sí Yo dije Se va a poner malo el hombre Está bien Él fue por la emoción Y usted ¿Por qué fue? Por verlo llorando Por verlo llorando No porque yo soy una gente Muy sensible Yo soy una gente sensible Entonces yo no puedo Ver gente llorando Por eso yo no voy a velorio Porque a veces Los familiares Uno para darle pésamo Lloran Entonces yo lloro también Ya entiendo Yo lloré como un niño Yo lloré más que él Y hay que decir Y hay que decir mi gente ¿Usted lloró también Indie? Eso me obligó No yo te voy a asustar Con el hombre Porque ustedes saben Por eso que pasó El hombre Si yo voy a mi mujer Llorando Yo lloro con él Claro Claro Y hay que decir mi gente Que esos músicos De aquellos tiempos No veían dinero Como lo ven ahora ¿Por qué? Porque la nueva generación Ya está Actualizada Con eso de las redes Tienen muchas posiciones Se lo monetizan Por cualquier día Ya sea por YouTube Por Instagram Y eso Viejos artistas No lo veían En aquellos tiempos Y tenían que poner Guayalayuca No, tú sabes que Esa bachata De Félix Cumbé Hasta los relajaban Porque estaba Cuando yo estaba Con el merengue Está bien Porque estaba Con los grandes Estaba con Johnny Ventura Estaba con Pila de gente Famosa de aquel tiempo Que eran de renombre Mucha gente Lo discriminaban Entonces Después que comenzó Que andaba chata Muchas personas Lo discriminaban De que este es tiano Este es cosa Entonces Yo creo Yo pienso Yo pienso Que él está medio enfermo Y ella ve Que está En su mujer momento No puede disfrutar Bien Bien Está en su mujer momento Entonces Él está viendo Que está enfermo Digo yo Que tiene que estar enfermo Supuestamente Porque se le ve Se ve Porque tú sabes que Félix Cumbé Es una persona Alegre Contento Que baila Que si o qué Tú sabes Si tú sabes Que también Los años Esa es la vuelta Los años Ya los años No es lo mismo Y hay que decir Que sus canciones Son vivencias De él mismo Son vivencias Yo quedé Yo quedé fascinada Esa música Con esa melodía Que te aflige Mire señores Yo voy a gotear Ahí con el hombre No Y también Él nos contó Oye Es tantal Porque también Tenemos que también Ser una crítica Está todo bien Las patronales Están bacanísimas Pero tengo que decir Las críticas También Claro que sí Hay que ser objetivo Yo tengo unas críticas Que Esos artistas famosos Lo están subiendo Demasiado tarde Lo están subiendo Las once y diez ¿Entiendes? Una hora Entonces Yo pienso Que no debería Porque Seis canciones Cinco canciones ¿Entiendes? Entonces Ese hombre Que lo quiere tanto Este pueblo Deberían subir O sea Debió subir Más temprano Más temprano Para que el pueblo De San Luis Se lo disfrute Lo disfrutara Un tin más Y él también Este poco Recuerda Recuerda Que Un sé Son tantas canciones Mira Si había No le dije que Él va a durar La noche entera Tocando Si había sido por ese día Él se queda Él se queda Él se quería quedar Él se quería quedar ¿Entiendes? Porque Era a las doce ya Tenía ya que ¿Entiendes? Él dio lo mejor de sí Lo mejor Lo mejor Excelente Pero también Habla de nuestro amigo Nuestro hermano Larry El vaqueo No, no, no Eso me rompió La gente vaqueo Háblame de Larry Larry de vaqueo Rompió Le abrió el escenario A Feli Cumber ¿Cómo, cómo, 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 cómo se comportó La Qué banda Qué banda Muy duro Es un buen intérprete de él Y la banda Excelente Claro No, él está activo Él está activo Él está trabajando bien Un buen trabajo No, 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 que, que lució Que lució Como profesional Como profesional No se vio Un vacío Sí ¿Tú entiendes? No se vio ese vacío Como hay artistas veces que suben ahí Por primera vez Que se le ve ese vacío Que hay en el aire Él se subió ahí Subió Como un profesional Sí Como un verdadero artista Y eso Lo que es Se le aplaude Porque Tenemos que Oye, tenemos Que Apoyar lo de nosotros Lo de aquí, lo de San Luis Lo de aquí, lo del patio También tú sabes Tú te añades que él Que él no viene desde ahora Tú sabes que Él pasó Varias etapas Ha hecho su fila, Bonet Sí, no, tú sabes que él empezó con Era de vocero Trapero Trapero Y ahora Está en el Mambo Y tú sabes que también Él ha ido a varios programas Y se ha sabido manejar Sombra Si te tocaría Pagar una fiesta Para verlo a él O a Jembo A cual tú fueras Yo voy a la de Larry Y tú me excusas ¿Tú quieres decir Que él es más duro Que Jembo? No sé Cual es más duro Pero No, mira Yo tengo también Lo que pasa es que Larry Está como más dualizado Que Jembo Hay que decirle Hay que actualizarse En todo el negro Hay que actualizarse De acuerdo a los tiempos Sí, para qué lo que Hay que innovar Ya Mira, tú sabes que yo también Tengo también una crítica Tenemos una queja Tengo una queja Sobre los organizadores De la fiesta patronal De San Luis ¿Qué pasó? Que lo están haciendo bien Yo no estoy diciendo que no Pero Está bien que los nuevos talentos De De los que De Boy Tú lo subas Pero Yo veo que a Justin El líder Lo subieron Sin haber un artista Atrás de él O sea Nada más Justin ¿Entiendes? Que no fue como Larry Que Larry Le abrió Le abrió A Felicón B Tú sabes que Todo el mundo estaba hablando A Felicón B Y ese público Que estaba esperando A Felicón B Se disfrutó A Larry de Vaqueo Pero una pregunta Entonces Justin ¿Fue el que cerró? No, no Justin Fue Antes Ayer Fue ayer Ayer Con a Lenny Fue el lunes El lunes O sea Que no había un artista Ahí de renombre Para la calidad Que tiene Justin Como músico Justin llevó su banda Y cantando No vimos el apoyo Que merecía Claro Lo que pasa Pero ya el público ¿Cómo lo trató? Porque quedé Oye lo que pasa Tuttaña También Tú sabes que Tal vez Creo que Anthony Ese era el día Que tenía Justin Libre ¿Verdad? Y lo pusieron Para ese día ¿Tú me entiendes? Nosotros vamos a leer Una pequeña Un desahogo Un desahogo Porque es un desahogo Justin Un desahogo Dale, dale Disney Justin El mío El líder Justin El líder Trabajando con los ojos cerrados Y el corazón abierto Sin envidia Sin maldad Sin rencor Y con un solo objetivo Una mano adelante Y otra detrás Acompañando Acompañado De quienes quieren caminar De quienes Desde cero Lo están haciendo A mi lado ¿Eso fue él? Un desahogo Es un desahogo Porque Yo lo Yo lo interpreto De la misma manera Que yo lo estoy diciendo ¿Entiendes? No es lo mismo No es lo mismo tú Llevar a un nuevo talento O sea Ya hay un nuevo talento ¿Entiendes? Pero a veces El pueblo No le da la mano Como tiene que ser Póldeselo así Viene el insuperable A ti Ahí él le abre ¿Entiendes? Ya hay una esfera Mira por lo menos A Justin Tienen que ponerlo Con Felicumbe No Con Felicumbe no El sábado Con Gillo Un ejemplo Por así decirlo Con el superable Viene Viene ¿Quién bala? No El No es el insuperable El alfa no ¿Quién bala? Ese mismo Pone Ayúdalo ahí Me fue ahí El mambero Omega ¿Cuándo? El sábado El sábado El domingo Omega No, el sábado ¿Quién viene el domingo? El sábado Dijeron No El sábado Ellos denunciaron El sábado Omega Dijeron El insuperable El sábado Y el cierre Con Omega El domingo No El sábado Actualízate No, pero Ellos lo dijeron El sábado El sábado Llámen a billete Pregúntenle Vamos a llamar billete Ya, no le envío a billete Vamos a llamar billete Que yo cogí un permiso En el trabajo El sábado Sigan hablando ahí A ver si billete lo coge Porque cuando viene Hay billete Te envuelto Llámalo A ver si es loco Mira a ver Si no tentaríamos Y a esos viejos exponentes De aquí del patio ¿Por qué no le invitan Como HP? No, yo a mí en verdad Que no me inviten Porque yo no tengo música Ahora mismo ¿Me entiendes? Ya un ejemplo Los que están trabajando Actual sí tienen que invitar A Rojabla Nosotros lo que No, a Rojabla Lo invitaron El más versátil No, porque Rojabla Es el presentador Que lo está haciendo Un buen trabajo ahí Ok, ok Un presentador Bacanísimo Haciendo un buen trabajo ¿Entiendes? Oye Billete Estamos en vivo aquí Estamos en vivo Para que no pongan huevos Ok ¿Cuándo que va a estar Omega? Yo estoy aquí ¿Cómo? ¿Cuándo es que va a estar Omega? En la patronal Omega viene A cantar a este pueblo El sábado Este mismo sábado El sábado ¿Y quién más viene? Viene DJ Les DJ Les Ok Están en vivo Me estoy llamando en vivo O sea, no en vivo Pero va a salir Va a salir de una Beto Pregúntale ¿Por qué no pusieron a Justin? Una gente madura Detrás de él El sábado El sábado A cerrar Tú sabes que hay una crítica Y yo quiero Que tú no la digas Que por qué no pusieron Que por qué no pusieron a Justin Con un artista de renombre Que le abra Pero hoy viene el huracán A cantar con el instituto Esa no fue la pregunta No, no No somos la crítica No somos nosotros La están haciendo Que por qué no pusieron a Justin Por lo menos Con abrirle a un artista Como hizo la red de vaqueo Que le abrió a Félix Cumbé No sé No sé Porque yo no hice Yo no hice el programa Yo presenté a dos Yo estoy en la tarima Pero yo no hice el programa Ok Ok No tengo conocimiento Y por qué Felicitarlo por su trabajo No, no lo pusieron No billetes No estamos aquí en días Pero yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Los artistas de San Luis Lo que tienen es que trabajar Mira, en este año Si hay un caso Y es que muchos artistas O algunos artistas Que no trabajaron Durante el año Se les dio la oportunidad De cantar O sea que yo no estoy de acuerdo ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque no es lo mismo Que un artista Que tiene un año entero Aquí en una entrevista Haciendo videos Haciendo canciones Tirando temas nuevos Y tú lo pongas a cantar Y le pagues tu dinero A un artista Que tiene cuatro años Que no graba una canción Tres años Que no graba una canción Pero que se ha pasado trabajando En empresas privadas Y no ha hecho música Tú lo premio Y que era patronal El quince días antes Le empieza a subir videos De cuando él cantaba Imagínate yo Que empieza a subir videos De cuando yo cantaba Dije para que me suban a la tarima Exacto ¿Entiendes? Hasta si un artista Y un artista Que se mantiene haciendo karaoke Por ejemplo En el caso de los baladitas Los baladitas se mantienen Yendo karaoke ¿Y por qué no pusieron A Franciquenda ¿Entonces? La payasita Se mantiene yendo Los programas de televisión Se mantiene haciendo karaoke Se mantiene contratando En actividades De año A Saúl Se mantiene cantando Pero hay artistas De San Luis Que no han hecho nada En el año entero Y empiezan a subir Y son los que más forzas Los que más te queman El teléfono Llamando Para que lo pongan A la tarima patronal Esa es la única Que se activan Y se desactivan después Un llamado A esos artistas Es un llamado A esos artistas Que se mantengan Trabajando En el año entero Esos no son artistas Esos son soniditas Tú digas Ya te contrataron Con usted de San Luis Eso no es verdad Cuando usted sea de San Luis No significa que usted Te contrataron Obligado a hacer rol Una pregunta Una pregunta ¿Cuántos artistas Participaron En la reunión Que convocó Wendy Esa vez La sala capitular Bueno Participaron Unos cuatro Participaron Más de 15 Más de 15 Y han cantado En la patronal Más de 20 artistas De San Luis Ok Y Francis Y Francis ¿No acudió A la reunión? Ni lo Didi Malo No No fueron a la reunión Ok Pero son artistas En el caso De Didi Malo En el caso De Francis Son artistas Son artistas Que se mantienen Trabajando Porque no lo contrataron No van a la reunión Diciendo Estoy activo Y son artistas Que se llama Su padre Y son artistas Que te van a hacer Un buen show Que te van a cantar Que tienen temas Metidos ¿Por qué no lo contrataron A ellos? Era para esos artistas Que no estaban activos Y también para los que están activos Pero en el caso de ellos Yo haría la inscripción Porque son artistas Como el Ángel De Baqueo Como los Didi Malo Son artistas Que se pasan El año entero Trabajando Dime si estoy mal Sí, claro Pero hubo problemas De dinero Que no podían contratarlos Ellos querían Como que lo contrataran Como artista No, no, no No manejo El tema financiero Mi área no es la finanza Ok No manejo El tema financiero No manejo El tema financiero No sé cuánto le pagaron A Jossi No sé cuánto le pagaron A Al Huracán No sé cuánto le pagaron A Aladi Yo sé que Esos artistas De San Luis No se les pagó Lo que vale la orquesta ¿Me entiendes? No te voy a decir Que se les pagó Lo que vale la orquesta Pero Palió Palió la pena Yo presentarte Porque algún refrigerio Se le dio Bien Por lo menos Para que queden bien Para que paguen su nómina Ok Tú sabes que cada músico Vale entre mil Cuatro mil pesos Y una orquesta Tiene nueve o diez músicos Cada orquesta Exactamente No, que yo Hizo su esfuerzo Y también Hizo su esfuerzo Para atravesar su banda Para poder ser profesional Y pusieron dinero Yo estoy más que seguro Que Larry Puso entre treinta mil A veinticinco mil pesos Lo mismo que yo Para presentarse En la patronal de San Luis Aparte de lo que se le dio Es que ellos Quizás no cubrieron Lo que Lo que cuesta la orquesta Y ellos pusieron De su dinero Porque vale la pena Tú tenías un video De una presentación Tú rompiendo Y yo te rompió Larry el del vacío Rompió Ahora depende de ti Tú que te haces llamar El artista Más cotizado Esa duda Que todo el mundo quiere ver Depende de ti Reventar y llenar Exactamente Tú tienes que traer Tu público Tú tienes que Ah, porque es muy fácil Abrirle al lápiz Exactamente Ah, porque es muy fácil Abrirle a Omega Cualquiera Así que bueno Pues esa fue la crítica Que hay Que como pusieron a Larry Con Félix Cumbé A Jorting O sea, debieron Ponerlo por lo menos Con 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 Omega No, con Omega O con el bachatero Que fue antes Lo que pasa es Marino Marino Es que yo Se encanta bachata Yo no puedo meterte Dos bachateros Hermano Yo tengo que atraer Yo tengo que atraer El público Diferente público Yo no manejo El tema del cronograma Del programa De la rotación De los artistas Pero Pensando en eso De que tú no puedes Meter Dos bachateros No puedes meter Dos bachateros El mismo día Eso no Eso no Eso no es factible Bien, muchas gracias Tú estás haciendo Un buen trabajo Tú sabes que tú Eras del equipo De Gial Roja Blas Está haciendo Un buen trabajo La Mamelujo También Y tienen ese Tengo que reconocer Tengo que reconocer Disculpa que te interrumpa Tengo que reconocer El excelente trabajo La paceta Nueva De Roja Blas Como presentador Animador Tigre Hace un excelente trabajo La Mami De Lujo Para mí Es un honor Cuánto talento Tiene esa chama Esa tipa Y nada Yo lo felicito El trabajo Que él está haciendo Yo también Soy un talento De San Luis Al igual que yo En el caso Roja Blas La primera vez Que hace tarima El Sama También Le tocó un día Sí No Con la Tarima un día Cantó con la Riel Ya tú sabes Muchas gracias Ese billete Le tocó presentar También A Sama Le tocó presentar También Ya tú sabes Entonces Muchas gracias Jial Eh No Ya tú sabes Billete Eh HP No tú mismo Es Aclarando dudas Que Omega B es sábado Ok Sí No Y el domingo ¿Quién es? La insuperable La mami del Swag Fue un cambio Que hicieron Y Chimbala Que estaban usando Chimbala Fue el primero de Chimbala Pero parece que Chimbala Se fumó Eh Parece que no va a Chimbala Que no va Tiene un viaje Para Europa Eh Bueno Yo creo que Hemos hablado De lo que ha pasado Y va a estar el Huracán Uh-huh Genbo Genbo también Hace un buen trabajo Va con su banda El mismo Huracán y Genbo Va con su banda Oíste Va con su banda Eh Yo sé que Va a montar Pila Va a montar pila Hoy ahí Tú sabes Que él monta pila Y nos rayó Va Que rompan Que rompan Entonces Nada Recuerda a esa persona Ahí que se suscriban A nuestro canal GL Music TV Show Suscríbanse Que esto de ustedes Y esto fue GL